Como parte de la estrategia para reactivar la economía familiar, así como mantener y generar empleos en el Estado, el gobernador Alfredo del Mazo puso en marcha el programa Impulso para el Desarrollo Industrial y Regional, que junto con Nacional Financiera otorgará créditos hasta por 5 millones de pesos a pequeñas y medianas empresas mexiquenses para que puedan adquirir materia prima, continuar pagando a sus empleados y a sus proveedores.